¡Y hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 7 de Dr. Mario Miracle Cure. Y hace bastante que no decía que un Let's Play duraba tanto. Al menos parece que lo están disfrutando. Esto lo estoy grabando inmediatamente después de haber acabado el capítulo anterior. Así que espero que le estén dando amor a la saga, porque los Let's Play comenzaron con fuerza pero después de a poquito fueron bajando y bajando. Pero yo quiero confiar en que mis raíces me traerán un Let's Play digno para el público. Así que si recordarán yo ya viví la locura que fue los niveles especiales desde el 7 al 15 con una épica batalla. Eso sí debo decir, la batalla 15 fue bastante épica. Y considerando que tuvimos ya dos boss fights, quiero pensar que los niveles de a continuación van a ser creativos otra vez. ¿Qué tan lejos llegaremos? No lo sabremos hasta continuar. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Doctor Mario! Ok, debo admitir que sí me gustan mucho los niveles del Doctor Mario. Ay, ya la cagué. Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Pero como iba diciendo, me gustan mucho por el tema de que... De que, de que, de que, de que, de que... Dejan de ser niveles, digamos, tan competitivos y se centran más en... En los desafíos tipo puzzle. Que al final del día, Doctor Mario es un juego de puzzles. ¡Oh, no! Me lleva. Ok, ya dejé la antesala para... ¡La avenida! ¡Oye! 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 Ya más o menos le voy agarrando la onda que... Hay que saber de dónde hilar para avanzar. Así que... ¡Siguiente! ¡Oye! ¡Doctor Vigi! Aquí tenemos... ¡Ay, es una fresa! ¡Qué bonito! Me encanta el... La creatividad que le ponen a los niveles del Doctor Wege. O sea, ese tipo de detallitos, aunque sean chiquitos, te demuestran el amor que hay detrás del proyecto. Yo insisto, es un juego... Quizás he tenido mis peripecias y ustedes han sido testigos de ello. Han disfrutado de ello. No me... No se quieran hacer los locos conmigo. Han disfrutado mucho de mis peripecias, de mi dolor. Ya, ya, ¿para qué vamos a andar esto, endulzando las palabras? Han disfrutado... ¡Han gozado de mi dolor! Pero eso no quita el hecho de decir que yo... No, no me equivoco. Al percatarme que este es el... Juego de Doctor Mario más ambicioso de toda la saga. Juego de Doctor Mario más ambicioso de todo el mundo. Juego de Doctor Mario más ambicioso de todo el mundo. Y en cinco minutitos hemos acabado con dos niveles. La tarjeta capturadora... La tarjeta capturadora está fallando porque yo creo que está en plan de... Estoy cansado, jefe. Aguanta un poco más, capturadorcita. Estamos por concluir este título. ¡No! Mmm... Ok. Ah, ya vi. Ya, ya te vi que... Otro nivel así. Aguantar tuvo paciencia. ¡Eso! Esto no me sirve. ¡Me lleva! ¡Eso, ahí sí! ¡Eso! 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 Bueno, no vamos a mal ritmo. Las cosas como son. No vamos a mal ritmo. Otro del Dr. Mario. A ver, Dr. Chapatín, ¿con qué me sales? Mmm... Aunque ya me regalaste una amplia ventaja. ¡Eso! ¡Wean! ¡Seis segundos! ¡Eso, tilín! Es cuestión de tener ojo, pero... No, no voy a... No vamos a negar las cosas. Necesitas suerte. Para estos juegos también requieres tener suerte. Porque me salieron precisamente las piezas adecuadas para... Para completar el nivel. Si me hubiese salido cualquier otra combinación, esto hubiese tardado. ¡No! 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 ¡No quiero más versus en este juego! ¡No! En ese momento... Cell sintió el verdadero terror. ¡No! 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 Lo acabo de cagar ahí! ¡No! ¡No! Y qué poder de mierda es el que me acaban de dar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!